El IDEAM informó que el fenómeno de la niña 2020-2021 ha finalizado para lo que resta del año. A pesar de que el fenómeno termina este mes, el Instituto no descarta condiciones frías en el Pacífico Tropical para septiembre. El IDEAM recomienda al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, a todos los sectores públicos y privados, estar muy atentos a los comunicados en informes que emite el IDEAM, dado que se prevé que en el segundo semestre del año el Océano Pacífico Tropical presente una tendencia al enfriamiento de las aguas superficiales. Sin embargo, hay regiones que continúan en temporada de lluvias hasta junio, como el Caribe y la Orinoquía. En el comportamiento de las precipitaciones de la segunda temporada de lluvias del año. Por lo tanto, el IDEAM seguirá emitiendo comunicados especiales para mantener actualizados a la ciudadanía y a todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. En cuanto a los niveles de los ríos, se mantiene la alerta naranja y roja en sectores de las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía.